La risa y el humor son una opción para relajar y reducir los niveles de estrés entre los ciudadanos de esta urbe. Un grupo de 27 personas participó en el taller No te estreses, ríete, programa de promoción de la risa, la alegría y el buen humor, realizado por estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Sandra Gaitán, una de las talleristas, quien estudia el quinto semestre de la licenciatura en Psicología, dijo que la idea es que talleres como el realizado en el Centro Cultural Luis Paez deberían realizarse en diversos puntos de la ciudad. Los niveles de estrés actualmente son bastante elevados, llegan inclusive las personas a liberar su estrés con bastante agresividad, entonces estas son como alternativas para no estresarse tanto también en el trabajo, son pequeños tips que les estamos dando para llevarlo a cabo en su día a día. Este taller pues obviamente no tuvo costo, tratamos de darles una parte teórica de todas las repercusiones que tiene el estrés en nuestro organismo. En el taller se realizaron durante dos horas diversas dinámicas, entre ellas contar chistes y trunar un globo en pareja, y se dialogó sobre las consecuencias del estrés en la salud mental y física de las personas. Brenda, una participante del taller No te estreses, ríete, habló sobre su experiencia. Cada día está como más a la carrera, todo el tiempo quiere estar como haciendo las cosas muy precipitadas y pues nunca se toma como un momento en específico para estar riendo y para pues hacer este tipo de actividades que realmente ayudan al bienestar de la persona y creo que esto es algo muy bueno, los felicito a todos porque de verdad a mí me hizo reír mucho. Tras el ejercicio realizado, los estudiantes de psicología harán nuevos talleres con el propósito de que sean retomados en otros ámbitos estudiantiles y laborales. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.